hola que tal amigos de noticias como están todos ustedes el actor rafael amaya despide a su amigo sebastián ferrat a través de un tweet que se los voy a leer sabemos que sebastián ferrat falleció el día de ayer domingo a causas de una bacteria por comer carne de cerdo infectada dice rafael amaya nuestro amigo sebastián ferrat está en un lugar donde todos iremos algún día por ahora se nos adelantó y nos deja el grato recuerdo de una amistad tan valiosa e inolvidable se te va a extrañar villano son palabras muy conmuevedoras miramos que hay varios también actores que han expresado sus condolencias a sus familiares y amigos sabemos que el actor falleció a los 40 años permaneció hospitalizado durante muchos meses debido a una cisticercosis una enfermedad que se llama semilla de chancho igualmente tienen que tener muy cuidado amigos de noticias eso lleva como quiste en la carne entonces eso lleva a las causas del fallecimiento con un dolor en la cabeza y lo que lleva a lo que miramos el actor sebastián ferrat el deceso fue confirmado por sus familiares a través de un comunicado de prensa según publicación varios medios azteca ferrat actuó en la tercera y cuarta temporada del señor de los cielos una telenovela estadounidense que narra la historia de un capo del narcotráfico llamado aurelio casillas también estuvo en el vato la bella y la bestias y hace poco sacó en netflix una película que se llama yanquis muy conocido el actor amigos de noticias también nosotros expresamos nuestras condolencias a sus familiares y amigos pasa su alma yo soy entérate con víctor y nos vemos hasta en el próximo vídeo y y y y y y y y y